Buenos días, aprovecho este paseíto para contarte unas tareas de un proceso de coaching que creo que te pueden servir si estás en esa situación. Mi cliente lleva como dos meses y medio aproximadamente en paro, lo han despedido después de dedicarle unos 25 años laborales a esta empresa, pues han decidido que ya no se necesitan sus servicios y esta mujer, es una chica, tras ese meneo que le han pegado, quiere reorientar su carrera profesional y lo estamos haciendo a través de un proceso de coaching. Sus primeras tareas de proceso es buscar aquello que quiso hacer siempre y que no ha podido por temas laborales. Ella me dice que siempre le ha gustado coser, entonces está buscando un sitio donde pueda empezar a aprender a coser, que le va a venir fenomenal. Y otra de las tareas es potenciar sus núcleos de pertenencia, aquellos sitios donde se siente ella, ella misma y le nutre. Pues esas son sus dos primeras tareas de proceso, por si te sirven.